hola amigos como estan bienvenidos de nuevo a otro nuevo video aquí en farandola on youtube bueno talia siempre viajando con la mejor compañía tiki tiki así le dicen que le parece bueno aquí está esta foto de talia donde ella comparte en tus redes sociales que siempre va acompañado de su piñata como le llama tiki tiki esa talia siempre con las suyas y sale también ahí creo que telemundo compartió unas fotos donde están pidiendo que si cuál es la mejor latina más poderosa ahora que cuál es su favorita entonces está talia está sofia vergara y está jaylo la voy a compartir con ustedes también para ver cuáles de las tres le gusta mejor o cuál de ustedes creen que es la mejor para mí las tres son son las mejores porque son latinas que han siempre representado siempre a los latinos aquí en los eeuu no solamente en eeuu sino a nivel mundial pero aquí le parece aquí la piñata de talia pronto yo creo que la verán ahí en venta para romperla en los paris ahora para para los 24 de diciembre y todo eso pero todos los amigos es que aquí estamos pendiente a ver que lo que hay en la farándula hoy día ya que voy a salir a hacer unas filmaciones independiente pero todos modos victor carabé suscríbete para más vídeos más chismes no lo que me gustó para los próximos videos se nos vemos en el próximo video se nos vemos en el próximo video se nos vemos en el próximo video